Bueno, la idea de hoy es hacerme el make-up que quiero hacerme para navidad. Ya tengo preparada la piel, me puse esta mascarilla de vitamina C de Hydra-Ed que te deja como iluminada y medio despierta. Y para los labios voy a usar este de Hydra-Ed que te los deja re lindos, como que lo estoy usando todas las noches y a la mañana como que me despierto con los labios más hidratados, como que sin arruguitas. Entonces me pongo bastante de esa. Así cuando los tengo que pintar como que están sin ninguna parte dura ni cascarita para que agarre el producto. O sea, no están secos. Bueno, voy a empezar con la piel primero, porque todavía no sé bien qué hacerme en los ojos. Tengo que mirar a la cámara, no ahí. Y para la piel estuve empezando corrigiendo las ojeras, haciendo todo lo que sería como la luz del centro de la cara y la sombra del contorno primero y después con la base y fumando todo. Porque así uso menos base, es como que necesitas menos producto, porque si no pondría la base primero y después todo eso encima y queda como mucho más pesado y más ahora en verano. Es como bien incómodo. Y empiezo agarrando un poquito de corrector naranja para cancelar las ojeras. Bueno, y después de ponerme el corrector naranja, lo tapo con un corrector de mi tono de piel. Pero esto no, o sea, no pretendo iluminar con esto. Entonces lo voy a hacer bien centrado en donde puse naranja. Lo voy a aplicar con una esponja, así es como más liviano. Bueno, ahí está. Antes de iluminar todo el centro, voy a usar un contorno en crema, que en realidad no es un contorno en crema, es un corrector más oscuro de mi piel, pueden usar cualquiera. Voy a aplicar bien acá en los cachetes, bien abajo. Voy a poner bastante porque eso todo lo voy a fumar mucho y después con la base que ponga arriba va a quedar bien. Pero si pongo, o sea, con la técnica que estoy usando, si pongo poco, después no se va a notar nada. Y lo voy a fumar con otro pincelito. Bueno, lo puse primero. Lo apliqué con un pincel tipo así, como bien finito y denso. Para, o sea, ser como más preciso. Y ahora lo voy a fumar con uno que es como más, más, menos denso. Y lo esfumo como movimientos circulares. En la nariz lo puse como muy desprolijo a todo, pero no importa porque lo hago antes que del iluminador, entonces lo pongo medio como en los costados acá y no me importa si va acá adentro porque ahora voy a como hacer bien la línea con el iluminador. Y va a parecer que lo hice prolijo, pero es como más fácil hacerlo así que tratar de hacer las rayas. Porque, bueno, no sé, siempre cuando hago las rayas es como que me salen muy afuera, entonces la nariz termina pareciendo más ancha. En cambio así queda como más natural, como que le agrega una pequeña sombra, tampoco que me la estoy haciendo así finita. Y ahora voy a usar estos correctores de L'Oreal, mezclando dos tonos. O sea, uso uno clarito y un poquito lo oscurezco con un cachín, con otro más oscuro porque no es mi tono. Y lo que voy a hacer es aplicarlo, como ya corregí la parte de las ojeras, solo quiero iluminar ahora, entonces voy a aplicar como un poquito acá adentro, acá para como levantar un poco y un poquito en el medio también, pero apenas. Total, eso después como que se fuma y forma el triángulo, pero no me quiero llenar de producto todo. Y después voy a iluminar todo el centro de la cara. Y acá es cuando hago como limpio el contorno que hice antes y pongo en la puntita y en un circulito y una línea en todo como el hueso. Me gusta dejarlo un poquito que se asiente, así tiene más cobertura. Y mientras, esta parte es como solo si lo necesitas, yo me quiero tapar con un corrector verde, quiero cancelar todo lo rojo de mis cicatrices. Entonces lo voy a poner antes de la base ahora. Y lo fumo así con el dedo nomás. Bueno, y ahora voy a esfumar todo el corrector con una esponja. Listo, dejarlo tanto tiempo es muy depende del corrector, así que tienen que ir probando. Como que hay algunos que se secan mucho y después si los dejas tanto tiempo es imposible esfumarlos. Pero otros que funcionan. Y eso sería como iluminación y contorno. Lo que faltaría hacer es agarrar un poquito de base y esfumar como todo y unir todo. Pero no uso la misma cantidad de base que usaría. Voy a usar bastante menos. Tipo la mitad. Y yo porque quiero que sea como un poco más liviana, la voy a mezclar con este unificador de texturas de Mila. Pero es como un aceitito que se mezcla con las cosas como los productos cremosos para o diluirlo o hacerlo un poco más... O sea, no sé si tenés una base mate, hacerlo un poco menos mate. Entonces aplico una gotita nomás y lo mezclo. Voy a hacer como un poco de puntitos, más como acá en el centro, en el cachete. Que sería donde quiero tapar lo verde. Porque quiero que se concentre ahí. Pero si no tuviese todo esto, agarraría directo con el pincel y esfumaría todo. Así como que no queda tan cargado solo en un lugar. Voy a agarrar un pincel así, tipo muy denso. No me acuerdo el nombre. Y voy a esfumar así todo con círculos. Y voy a pasar por encima del resto. Como que la idea es unificar todo. Lo que sobra en el pincel lo voy a traer hasta el cuello. Vale, yo ahora tengo como toda esa cicatriz. Esta como medio con cascaritas. Entonces obviamente la base se va a agarrar. No hay nada que pueda hacer al respecto. Bueno, ahí esfumo bien, 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 bien. De vuelta la parte de abajo de los ojos. Así ahora lo fijo. Y voy a usar un polvo traslúcido. Que es así blanquito. Y esto también va a ayudar a iluminar todo. Y me gusta usarlo con la esponja. Entonces vuelco un poco así en la tapa. Y después con la esponja agarro. Y en la mano como que hago así. Así se entra bien en la esponja. Pues si no como que apoyo y sale todo. Y lo apoyo abajo de los ojos. Y esto es como que... A mí me gusta más aplicarlo así que con un pincel. Porque con el pincel primero sale todo para afuera primero. Y después como que siento que queda muy sobre la piel. Y esto lo mete bien adentro. Y hace que no se fije. Digo, hace que se fije por más tiempo. Y queda un poco menos... Menos como polvoso, no sé. Y en el resto de la cara. Voy a usar este de Rimmel. Que es el Stay Matte. Y voy a usar como un poco en la... En la zona T. Bueno. Y ahora quedaría como... Usar contorno en polvo. Bronzer y rubor. Iluminador. El contorno primero me gusta ponerlo en crema. Uh. Quiero usar rubor en crema también. Bueno, me lo voy a poner igual. Como que... Usé polvo. Y supuestamente no tenés que usar cosas cremosas arriba. Pero no importa. Funciona igual. Es depende del producto. Hay algunos como que no... Que no sientan bien. Vamos a ver si este sí. Me voy a poner un rubor en crema de Arex. Y lo que voy a hacer es aplicarlo. Como que no voy a hacer así. Porque después... Dejo... Es como que si lo aplico acá, dejo de sonreír y me queda acá abajo. Y quiero que me quede como arriba y que me levante la cara. Entonces... Lo voy a aplicar directo como acá. Y a fumarlo después para abajo. Obvio que no está mal aplicarlo en toda... Como que en todo el pómulo. Pero concentrarlo acá arriba. Y después que se fume como en el resto del cachete. Con el mismo pincel que usé para fumar el contorno. Voy a agarrar un poquitito de contorno en polvo. Ponerlo bien acá en la esquinita. Para resaltar un poco más esa parte. Y además está bueno poner los productos cremosos abajo. Porque hace que dure más. Como que si pones crema, polvo y todo el color no se te va a ir nunca. Lo mismo con el rubor. Ya puse en crema. Voy a poner uno en polvo. Voy a usar este de boge. Con el rubor siempre me pasa que en algún momento siento que aplico un montón. Y se ve mucho y después no se ve nada. Así que ahora siento que tengo un montón. Igual en la cámara no se si se va a ir. Y por último para la cara voy a usar iluminador. Que uso siempre el de Liderma. Que me encanta. Porque no es metálico. Como que parece... Si eso no es metálico. Como que ilumina. Sin que se note una raya así enorme. Y sin tener glitter. Yo lo pongo en los puntos altos de la cara. Que sería en el hueso acá en el pómulo. Un poco en el huesito de la ceja. Y en la nariz. Esto ayuda como para el contorno. Que es hacer como un puntito acá finito. Y una línea bien finita. Acá eso también da la sensación como que es más finita. Y queda re lindo. Como setting spray voy a usar primero uno que fije bien. Como este de Andrea Pellegrino. Que suelen ser como un poco más matificantes y más secos. Y después voy a... Y voy a poner este de Hidra Ed. Que tiene... Que ilumina. Entonces primero este. Y dejo que se seque. No, para que primero... Me olvidé de dos cosas. Una bronzer. Que voy a usar este de L'Oreal. Que me gusta usarlo... Como para... Unir todos los cachetes. Y lo uso con un pincel enorme y lo pongo. Pero esto lo hago solo si... Si es un bronzer como muy clarito. Muy sutil. Que obviamente podés como... Construir el color para que sea más oscuro. Pero uso un poco como para terminar de... No sé. Todo el contorno de la cara. Después... Quiero usar... Este es un highlighter de Colourpop. Que es como re cremoso y metálico. Y es medio rosita. Y es bastante oscuro para usar de highlighter para mi piel. Pero lo uso como un tipo... Rubor. O sea, para poner después del rubor. Y queda rosita y... Re luminoso todo. Y queda re lindo. Bueno, y ahora sí. Me pongo el... Setting spray de... O sea, el que fija mucho. Y que es medio mate primero. Y trato de no ponerlo en el pelo. Porque después te queda todo duro. Es un poco agresivo el spray. Y eso espero que se seque bien, bien, bien. Y después... Voy a aplicar el que es para iluminar. Pero voy a... Evitar el centro de la cara. Entonces primero... O sea, me pongo de costado y me tiro así. Y después del otro costado. Y también este me gusta tirarlo como... En el pecho. En los hombros. Bueno, en los labios todavía no sé qué voy a hacer. Pero esta es la cara. La piel terminada. Y ahora voy a ir a los ojos. Que primero tengo que ver qué tengo que hacer. Entonces voy a hacer... No, cual me hago. Voy a hacer este. Y bueno. Bueno. Quedó un poco potente. Más de lo que quería. Pero la idea era hacer como... Esa línea así. Y esto acá. Un poco más claro. Como que esto literalmente. Solo que todo más claro. Con un marrón más claro. Pero... Me tentó usar una sombra. Que quedó muy oscura. Así que como que... Calculo que para navidad no la voy a usar. Y dejé todo... Así. Solo que todo lo marrón. Con marrón más clarito. Entonces como que te da esa sensación. Pero no es tan... Primero me voy a peinar la ceja con... Jaume de Serena. Y empecé... Con un labial... Mate. Que es tipo... Marrón. Medio rosadito. O sea, no es marrón. Es tipo nude. Medio rosadito. Pero... Como es mate. Quiero usarlo. Para hacer la base. Y como que... Hace que todo dure más. Y voy a empezar a hacer como la forma que... Que busco. Que es... Concentrar el producto acá. En la punta de afuera del ojo. Y enfumarlo para afuera. Y después adentro. Es... Acá. Y como que seguir la cuenca así. Pero tratar de... Eh... O sea, evitar poner... El producto en la diagonal así de en el medio. Y ahora voy a hacer lo mismo. Con el color que voy a usar como siempre. Va a ser el color principal. Digamos. Y cualquier cosa que ponga lo voy a fumar después con este color. Que es como un marroncito. Claro. Entonces lo voy a aplicar en los mismos lugares que apliqué en el otro. Y este también lo voy a traer abajo del ojo así como desprolijo. Pero como es clarito. Pero como es clarito va a quedar como bien... Como... Va a hacer que el ojo quede más rasgado. Y acá adentro es como que lo pongo en el ojo. Y hago que quede arriba. O sea, desde el párpado de arriba para arriba. No es que me lo traiga acá abajo. Acá podés frenar donde vos quieras. O me gusta como esfumarlo. Hasta más o menos la ceja. Y después limpiar como lo que se me viene acá. Pero eso hace como que te elonga más el ojo. Bueno, y esto sería como... La forma principal. Y después lo que hice fue agarrar un poco de marrón más oscuro. Pero no tan oscuro. Y... Esfumarlo bien. Como hacer un delineado... Eh... Grueso acá en la esquina. Como con esa forma. Entonces lo aplico así. Y con el pincel que estaba usando antes. Lo esfumo. Y ahí voy como definiendo... Y oscureciendo algunas partes. Con el mismo pincelito y marrón oscuro. Voy a hacer como esa línea. Que tengo ahí. Al principio... O sea, lo hice con esta sombra. Como estoy haciendo ahora. Y lo esfumé. Y quedaba como la sombra. Que quería. Entonces ese día... Lo voy a dejar acá al paso. Porque lo que hice acá en este ojo es agregar otra sombra más oscura. Que es como un poco metálica. Y pensé que iba a quedar bien. Que quedó bien, pero quedó como muy oscuro todo. Como que esto lo quiero esfumar. Como que esto lo quiero esfumar. De la parte de afuera. Hasta acá. Y después que entre un poco. Dejando la diagonal blanca. Y después con un pincel finito. Voy a agarrar la sombra metálica más oscura. Y voy a hacer lo que hice con el marrón mate recién. Tratar que me quede igual que el otro ojo. Y lo mismo en la parte de afuera. Y ahora con el primer pincel. Que tiene como restos de la primera sombra. Voy a esfumarlo. Y la idea es que quede todo bien esfumado. Que quede... Como que esto que no se note. Que está como medio delineado. Solo agarré un poco más de la sombra. De esa primera sombra marrón clarita. Como para tratar de atenuar la... Lo oscuro de esta sombra. Con lo que sobra de la sombra oscura metálica. Voy a... Como volver a definir un poco la línea esa. Y... Ahora voy a aplicar. En todo lo que quedó como vacío. Una sombra metálica clarita. Yo tengo esa que es como un poco rosadita. Lo voy a aplicar acá. No tan desde el centro. Porque ahí quiero que quede oscuro. Pero más... Como de... Donde le estoy aplicando ahora. Y no ganarlo para arriba. Entonces quiero que haya metálico en la cuenca. Ahora con otro pincel... Limpio. Voy a como defumar los bordes. Y de vuelta con el primer pincel y la primera sombra. Voy a como retocar esos lugares. Voy a delinear un poco. Hice como un delineado. Chiquitito. Pero bien para... O sea, para hacer el ojo bien como rasgado. Medio foxy eye. Y empecé en vez de... Empezar desde donde termina la línea de agua de arriba. Empecé un poquito más al costado. Así parece que mi ojo es como más... Más largo. Pero vieron que... Las pestañas de arriba es como que... No... Bueno, espero que se seque. Pero las pestañas de arriba... Como que hacen así para afuera. Entonces la idea es en vez de empezar desde ahí y que quede ahí... Es como que imitar donde termina la pestaña. Como que hacer una más. Para que el ojo se alargue. No sé. Ahora lo hago. Y en la línea de las pestañas hice como... Una línea muy, 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 muy finita. En el medio no voy a hacer nada. Y acá... Voy a pintar un poco acá adentro. Y voy a extender el lagrimal. Apenas. Y ahora voy a ponerme el glitter. Voy a usar un pincel así tipo planito. Voy a agarrar un poco. Y voy a empezar a aplicar. Como medio desde el centro así en diagonal para afuera. Como la otra en metálica. Y voy a ponerme un poco de primer de pestañas. Porque este es como que las... Las hace más largas. Voy a esperar que se seque un poco. Porque si no con la otra máscara como que se empasta todo. Voy a poner la misma metálica que usé antes. Acá abajo. Y bueno. Y ahora uso la máscara de pestañas. Y el pincelito como que lo... Lo descargo bien. Así no queda tan... Pastoso todo. Bueno, me quedó un ojo más oscuro que el otro. ¿Qué hago? Bueno. Creo que ahí quedó. De lejos no se nota que este está más oscuro. Ah, los labios. Bueno, me voy a poner el mismo que usé antes. Para... Para los ojos. Porque sí. Bueno. Ya está. Espero que les haya gustado el video. Y los tutoriales así más hablados. Déjenme en los comentarios. Qué tutoriales y qué estilo de looks quieren ver. Nada. Suscríbanse. Like en. Suscríbete. 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 Suscríbete.